que efectivamente tiene a José Antonio Kass. En este momento se están produciendo algunos encontrones. Está saliendo José Antonio Kass. En este vehículo la gente está golpeando el vehículo en el que va saliendo José Antonio Kass. Estamos en vivo y en directo desde Paine. Salió José Antonio Kass, no dio muchas declaraciones. Y aquí la gente se ha lanzado contra el vehículo. Esa información en vivo desde Paine, Eduardo. Mire todos los medios. Y se ha retirado Raudo, José Antonio Kass, en medio de desórdenes. Mira, ¿qué está pasando acá? Sí. Bueno, justo pasó esto, Eduardo. Estaban esperando que saliéramos al aire para salir. Está cansado, Nachito. Y aquí la gente está protestando y gritando contra José Antonio Kass. ¡Familia Kass! ¡Andro Vargas, ¿dónde está? ¡Lugar toda la familia Kass! ¡Andro Vargas, ¿dónde está? ¡Aun asesino con el Kass! Todos los medios de comunicación le dan cobertura a este asesino. Tiene las manos con sangre. Toda la familia Kass no la quieren en Paine. Él ha hecho un show mediático todo el día. Ha puesto una cámara filmando la mesa de votación. Todo el mundo se lo ha permitido. La oficina electoral permitió que tuviera una cámara dentro de la sala de votación. Eso no es democracia. Este señor no lo queremos en Paine. ¿Qué ha parecido a ti toda esta situación? Soy sobrina, soy sobrina de Pedro Vargas, detenido, desaparecido, que era trabajador de Bavaria. La familia Kass está implicada en el asesinato, en la desaparición de mi tío. A él lo mandaron a detener por intentar sindicalizar a las y los trabajadores de Bavaria. Fue el padre, Michael Kass, quien lo manda a matar. Incluso declaró como imputado hasta que murió. Esta familia tiene las manos con sangre. Venían al Retén a traerles carne y cecinas, mientras los pacos torturaban a nuestros 70 vecinos y compañeros. Eso no puede pasar. No podemos dejar que gente así camine libre por las calles. Tienen que pagar, porque él, José Antonio Kass, avala la dictadura. No puede pasar que gente así haga partidos políticos en este país. ¿Qué mierda está pasando? Pancho Luzora también es uno de los implicados. Un civil que lo condenaron y se lo llevaron al sur, pagando para que no cumplir la condena. La familia Kass, insisto, ya sacamos a la sobrina del poder de la municipalidad, que se quería postular alcalde. La gente la votó y se fue. Ya no ejercen la municipalidad. Necesitamos justicia. Ahora estas elecciones no son elecciones, son justicia para el pueblo chileno, para el pueblo que lucha por las demandas sociales. No podemos seguir así. Hay que seguir luchando, seguir a la calle. Y el señor Piñera, que se vaya, que renuncie. Nos tiene encerrados con el toque de queda hasta que termine su mandato. No nos deja manifestarnos. Mañana también van a venir a manifestarse. Mañana y pasado y los días que sean necesarios. Mañana es impedir que ejerza nuevamente en contra de la democracia. No puede tener una cámara filmando todo el día el proceso electoral. Eso no se ve en ninguna parte de Chile. Eso es lo que nos vamos a permitir el día de mañana. ¿Cuál es su nombre? Carlos Vergara. Yo estaba en la mesa como apoderado cuando veo que se para toda una planilla y sale de la sala. Bueno, esta situación que estamos viendo ahora, lamento interrumpir ahí la declaración de Nacho Bob, pero vemos a familiares de víctimas de la dictadura protestando afuera del colegio donde estaba ejerciendo como vocal de mesa José Antonio Caz. Alcanzábamos a ver la parte final cuando él va saliendo en el vehículo y veíamos las protestas en su contra, asesinos, le gritaban a José Antonio Caz que mañana volverá a ir a ese lugar y vamos a aclarar ese punto de la camarita. hasta dónde será legal o no tener la cámara encendida ahí en medio de la mesa donde él está ejerciendo su rol.